Gente presente de Burdini Array, bueno, balance esta carrera aquí del Rural Bay en Ramírez. La verdad que estuvo buena, pesada, mucho viento, picado el circuito, pero bueno, mucho frío también, se notaba el frío yendo contra. Amagó un poco el tiempo de que iba a llover hoy, pero las condiciones fueron óptimas y le puso un condimento especial, ¿no?, el circuito. Sí, la verdad que sí, se hizo un circuito rápido, ¿viste?, a pesar de lo duro del tiempo, se hizo rápido igual. O sea, estuvo bueno, bien marcado, la verdad que pudimos correr libre, porque no andaba nadie en el circuito, lo que nos gusta a nosotros, que no haya mucho tránsito. Exactamente, ¿cómo estuvo el preparamiento, el entrenamiento para esta fecha? Sí, venimos medio flojos, venimos de un descanso largo, así que venimos a probar un poco, así que contento, conforme, ¿no? ¿Está confirmando para la próxima fecha? Sí, sí, y nosotros corremos todo el año, así que siempre estamos ahí a todas las carreras. Muy bien, ¿la organización, qué le pareció? La organización buena, bueno, la verdad que muy buena, estaba analizado bien, se daba vuelta bien, hachaba grande la vuelta, así que buenísimo. Muy bien. Faltó un poquito lo mío nomás, pero contento, ¿eh? Más cansado, mejor. Jorge, un balance de la carrera aquí en Cristina Ramírez, su participación. Sí, buenos días a todos los oyentes, la verdad, muy linda carrera, venimos muy preocupados, que no me gusta, no me gusta particularmente a mí y para el grupo de gente, de los padres que tienen que pagar repuestos, pero la verdad que hay que felicitarlo, un hermoso circuito a pesar de la lluvia, nada de barro, muy bien hecho, muy linda, linda carrera. ¿Ya ha estado presente vos, Jorge, aquí en Cristina Ramírez? Sí, sí, he venido muchas veces, he venido muchas veces, el circuito que presentan siempre es muy lindo, y hoy teníamos miedo que nos metan en el barro, por todo lo que había llovido, pero la verdad que nos sorprendimos, un hermoso circuito, nada de barro, bien organizado, bien señalado, así que la verdad que no tengo ninguna queja. ¿Cómo llegaste, General Ramírez, aquí en cuanto a entrenamientos? Mirá, vengo bastante bien, porque vengo prácticamente corriendo todos los fines de semana, fui a correr a las altas cumbre, fui a correr en Río Pinto, el domingo pasado corrí en Colón, así que vengo relativamente bien. Muy bien, ¿y la próxima fecha, pensando en el cerrito? La próxima fecha creo que es federal. ¿Es federal? Sí, señor. Bien, ¿confirmada tu presencia? Sí, como siempre, no puedo fallar. Muy bien, ¿cómo estuvieron los pelotones, las largadas, hubo competición ahí? No, sí, competimos, la verdad que el pelotón, fuimos todos largos juntos con el pelotón, y bueno, en los últimos metros se definió la carrera, pero todo largo pelotón, sin problemas, sin caída, así que la verdad que muy lindo. Muy bien, ¿cómo te trató Ramírez? Bien, 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 felicitaciones a toda la gente Ramírez y a los organizadores, muchas felicitaciones, muy bien el circuito, muy bien organizado a pesar de la lluvia. Elvio Miller, bueno, balance esta segunda fecha Rural Bike aquí en Ramírez. Muy linda carrera, el circuito dio espectacular, a pesar de que estaba mojado ayer, hoy se puso bárbaro, un circuito muy rápido, y bueno, contento a pesar de los problemas mecánicos, cuatro veces salí de cadena, pero llegué cómodo, así que me divertí con los chicos, hacía rato que no me divertía tanto. Exactamente. Creo que le volví a agarrar el amor a la bicicleta. Al Rural, también. Y el tiempo que amagó, porque hoy aguantó también. No, no, el tiempo se sabía que iba a aguantar, el tema era que seque el circuito para poder hacer una carrera normal. Lamentablemente no dio para ser el circuito el principal, que tiene más condimento, pero bueno, será la próxima del año que viene. Exactamente. Dijiste que volviste y bueno, ¿cómo te preparaste para esta segunda fecha? No tengo tiempo para entrenar, o sea, solamente lo mío es gimnasio y bicicleta fija, así. Ojalá podría tener tiempo para entrenar como antes y poder dar lo mejor de mí. ¿En comparación con otros circuitos de otra fecha aquí en Ramírez? No, este es distinto, o sea, pero estuvo muy lindo, o sea, te digo, es muy rápido para meterle ficha y, o sea, al que le gusta andar rápido estaba... Bueno, Aldo, ¿cómo te ha tratado esta segunda fecha aquí en Ramírez? Bueno, buenos días, la verdad que se hizo una linda carrera rápida, no pensé que se iba a hacer una carrera tan linda porque la verdad que después de haberse oído tanto, de haber estado especulando si se hacía o no se hacía, al final la pista fue bastante buena, un poco de pozos, pero se podía marchar bien. Y bueno, la verdad que un día positivo para mí porque estamos entrenando bien y, bueno, seguimos para adelante. Exactamente. En Chaguay tuvimos un pequeño problema, se me cortó la cadena y tuve una caída, pero hoy terminamos bien, así que pudimos definir bien, me jodió un poco acá la entrada de la curva, que agarré todo el pocerío y perdí fuerza ahí, perdí pierna y no pude alcanzarlo a los dos primeros, pero bien, dentro de todo. ¿Cómo estuvo el circuito? Terminamos bien, entero. ¿El circuito qué se puede decir? El circuito está bueno, se compactó bien, viste, y la verdad que quedó bueno. Muy bien, venís de las gomas finas y esto es otra cosa, la diferencia con cuál te quedás, porque son totalmente distintas. No me gustan, la verdad que el otro día corrí en Cerrito, corrimos también bien, es otra diferencia, nada que ver una cosa con otra, pero la verdad que al que le gusta, como a mí, yo lo hago. Exactamente. Y esto te ayuda para la rueda fina también. También, también, es como un complemento, una cosa y otra. Así es. El año pasado también estuviste presente aquí, y comentame la diferencia entre este circuito y el del año pasado. Y la verdad que si vamos a analizar, preferir a este mejor que el anterior, porque el otro es más quebrado, necesitas más fuerza, menos velocidad, y hoy se pudo hacer más velocidad, que es lo que más me lleva mejor a mí. Exactamente, sí, 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 ¿cómo estuvo el pelotón? ¿Cómo decís? ¿El pelotón cómo estuvo? Bien, bien, o sea, no tuvimos caída, no tuvimos roce, algunos encontronazos nomás, viste, porque está fea la banquina, pero nada más, o sea, bien, dentro de todo bien.